¿Qué es lo que se ha hecho en el Arroyo de las Martas? Y entonces ahí estamos por un lado haciendo lo que es la colocación del puente peatonal que había destruido el Arroyo y también aprovechamos para reforzar y hacer nuevo todo un murallón para defender de alguna manera las casas que están a la vera del Arroyo. Así que esta obra digamos que ya se inició, ya se han hecho también las bases de hormigón, una de las bases de hormigón para el puente y se está también recuperando y reciclando de alguna manera el mismo puente. Recordamos que era un puente peatonal de muchos años, pero que está en buenas condiciones, lo estamos reacondicionando también. Así que estimamos que esta obra en un mes más, quizás un poco menos, ya tiene que estar terminada.